Pero es verdad que... Sí, yo la he leído. Sí, pero puede ser muy bien. El señor Casado últimamente está virando, está volviendo, digamos, hacia la izquierda, hacia lo que él llama el centro. Se quiere distanciar, sobre todo, del partido de Santiago Abascal de Vox, al que tildan los medios de comunicación de ultraderecha. Y yo creo que ese epíteto, ese que lanza hacia Santiago Abascal, tiene esa intención, de desmarcarse, demostrar que él no es un político de derechas, o de ultraderecha, o de extrema derecha, como se dice de Abascal, sino que es un político moderado. Y entonces, esa actuación de los diputados de Vox, durante la toma de posesión de estos diputados presos... Muy bien, fue Vox, por lo menos hicieron ruido para que nos escucharan esas infamias, y también Rivera, llamando la atención a la presidenta del Congreso, que lo que estaba haciendo era apología del golpe de Estado. Claro, ese ruido, ese manoteo, ese pateo, es el que se atribuía a los jabalís, a los que se llaman diputados jabalís, que eran diputados que expresaban su malestar, expresaban su descontento. O sea, que se ha llamado jabalí a los de Vox. Claro, claro, les ha llamado así, con toda intención para él presentarse como un líder más moderado. Como una gallina. Como una gallina, exacto, pero es craso error, porque en un momento de degradación tan brutal ya del sistema político español, de un partido socialista avanzado al monte del separatismo, descaradamente, que ha dejado en los puestos fundamentales del Congreso a los miembros del PSC, que es el partido socialista separatista catalán, que es el que ha tomado el control del socialismo, pues no hubo nada bueno. La democracia española ha ido metabolizando el nacionalismo, como el separatismo.